A ver Juan Carlos, antes de empezar quisiera decirte que el 7 de abril surgió un inconveniente y pues no voy a poder venir a terapia, así que quisiera que la reprogramemos, tú dime cuándo te conviene. ¿Qué le parece si después de acabar esta sesión, este, creamos una fecha y así? Perfecto, me parece muy bien, en todo caso, continuemos. ¿Se acuerda de esos pensamientos que les estaba comentando la última vez? Están comenzando a preocuparme porque siento que están comenzando a perseguirme incluso en mis sueños. Ya. Es como que después de lo que ha pasado el año pasado, me he quedado con esta idea de que yo merecía más. ¿Sabes? Que yo era mejor. ¿Y qué sucedió el año pasado? Nunca me contaste bien. ¡Aaah! El concurso Mr. Chérez. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!